A ver, Petizo, ¿quién la tiene más grande? Yo. Yo creo que son del mismo tamaño, ¿eh? Yo tengo un centímetro más. Solo que la de usted es más clarita. ¡Ah! Mira. A mí también se me ha parado. ¡Chis! Son del mismo tamaño. Solamente que la de usted es más clarita. Ya, mucha mariconada. Maricón. Peticito, hoy toca explicar el origen de la... Pinga. La palabra. Así es. Pinga, nombre obsceno con que se designa el miembro viril. Pinga se deriva del verbo pingar. ¡Oh! Y este verbo viene del latín vulgar pendicare. ¡Ah, ya! Ya lo sabía. ¿Ya lo sabía? Ya lo sé. Ya lo leí. Pendicare. Proviene del latín pendere. Que significa pender. 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 Pingar significa pender. 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 Colgar. Tal cual colgaban nuestras pingas, Peticito, cuando las comparamos. Hace unos minutos. Peticito, no te avergüences. No somos los primeros ni los últimos en comparar pingas. El poeta peruano Rodolfo Inostrosa nos cuenta en uno de los recuerdos oníricos de su aprendizaje de la limpieza, que cuando comparó su pinga con la de un amigo, la de este era enorme, como un brazo, muy gruesa, pero además perfecta. ¿Perfecta? Muy perfecta. O como la tuya, Peticito. Hasta que era loco ese. Peticito, ¿sabías que el libertador Simón Bolívar también usaba la palabra pinga? No sabía. Cuenta Ricardo Palma en sus tradiciones en Salsa Verde que el libertador Simón Bolívar, para diferenciarse del resto de la tropa y los oficiales, en lugar de decir vayas usted al carajo, decía vayas usted a la pinga. Ricardo Palma cuenta en esa tradición que en la batalla de Junín, del 6 de agosto de 1824, cuando el ejército realista hizo correr a la caballería colombiana, muy pronto el ejército peruano entró en acción y volteó la tortilla. Y obtuvo la victoria de esa batalla. Triunfantes ya, un grupo de oficiales salameros Peticito, ocurrió a la par de Simón Bolívar y para halagar su ego y porque sabían que él era colombianista, dijeron vivan los lanceros de Colombia. Peticito, pero como Simón Bolívar había presenciado toda la conflagración, les replicó la pinga. Vivan los lanceros del Perú. Así terminamos este episodio pinguesco Peticito. Hasta la próxima y recuerden, no se suscriban. Espera, quiero hacer un pequeño anuncio antes de terminar. A ver Peticito, ¿cuál es tu anuncio? Me gustaría que vean una obra de teatro bien perrona que es sueldo bajo, no hay que pagar, que están dando funciones de viernes a lunes en el teatro de la Universidad del Pacífico. Perfecto Peticito, ya la hemos visto y la vamos a ver por tercera vez. Lo ves, ahora sí vamos a pagar. Hasta la próxima Peticito. Ahora sí vamos a pagar, ¿no? Sí, porque como estamos, nos colamos la vez pasada. Esta vez ya no va a pasar lo mismo. Hasta la próxima Peticito. Hasta la próxima. Ah, Peticito, te voy a pagar. A ver. Agárrame mi chela. ¿Por fin me vas a pagar? Sí, sí, porque tú me estás ayudando con lo de la cámara y todo eso. Ah, chulo. Te voy a pagar. Espérate, espérate. Ya. Ajá. Guau, un sol. ¿Tanto? ¿Cómo me dijiste Peticito? Chulo tacaño. Mira, un mototaxi. Puta Peticito, vivimos en un barrio popular. Ah, pues nunca. De nada me sirvió este verminería Peticito. Y hacer videos. Peticito, agarramos un ratito la cerveza. Pero voy a agarrar. Está saliendo bien la pinta, que es lo fundamental. Es lo principal. ¿Qué pasa? Está saliendo bien la pinta, que es lo fundamental. No, sí es. Te hace ver juvenil. Ajá. Esa cara. No tiene cuello. Por más que se pide. Ahora. No es cabeza y tronco. Ajá. Ajá.